La ciudad de Guatemala es la ciudad más grande y cosmopolita de América Central y la capital de la República de Guatemala, contando con 5.125.000 habitantes en un área de 996 kilómetros cuadrados, más altura media de 1.500 metros sobre el nivel del mar. La zona sobre la que hoy se erige Ciudad de Guatemala fue poblada por los mayas bajo el nombre de Caminal Juyú, hacia el 1200 después de Cristo. Pero antes de asentarse en esta zona, la capital guatemalteca se localizó en el Valle de Santiago hasta 1775. Luego de los terremotos de Santa Marta en 1773, las autoridades españolas decidieron que la ciudad de Guatemala cambiara de lugar y la refundaron por mandato real el 2 de enero de 1776, en el Valle de la Ermita, donde aún permanece. El nombre oficial de Ciudad de Guatemala es Nueva Guatemala de la Asunción, siendo su toponimia originada del vocablo náhuatl o cuauhtemalán, o lugar de muchos árboles y de Asunción en honor a la Virgen de Asunción. La capital de Guatemala es la aglomeración urbana más poblada de Centroamérica y una urbe que a pesar de su modernismo conserva aún la estructura cuadrada característica del trazado neoclásico de principios de siglo. La ciudad está dividida en zonas y tiene gran variedad de restaurantes, centros comerciales, plazas, hoteles y tiendas, cerca de 300 galerías y museos, 12 universidades privadas y una nacional, que fue fundada el 31 de enero de 1676. La ciudad de Guatemala es una cosa de un clima subtropical de tierras altas con medios anuales de 19 grados centígrados, y su economía se basa en el comercio internacional, las finanzas, exportaciones, bienes raíces, comercio informal y turismo extranjero. Imperdible en la ciudad es el Palacio Nacional de la Cultura, que muestra un estilo barroco renacentista y data de 1943, estando localizado en el Centro Histórico y siendo dedicado para varias actividades artísticas y exposiciones. Merece visitarse en Ciudad de Guatemala el zoológico La Aurora, que fue fundado el 25 de diciembre de 1924 y ofrece recorridos divididos en regiones africana, asiática, americana, área de animales de granja, serpientes y fauna australiana. Muy bella en la ciudad es la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Santiago de Guatemala, que fue construida entre 1782 y 1815, con un estilo arquitectónico neoclásico, un altar diseñado en mármol de Carrara y un órgano tubular de 1937. Destaca entre los museos de la ciudad el Museo Popol Vuh, que inaugurada en 1978, alberga una de las mayores colecciones de arte maya en el mundo, con una extensa muestra de piezas precolombines y coloniales del país. El proceso de la ciudad es el que se va a pasar, pero la humanidad no se destruye. La actitud que nosotros y yo estamos trabajando aquí hoy, es el que se va a pasar. Vista obligada en la ciudad es Paseo Cayalá, que inaugurado en 2013, alberga un proyecto urbanístico donde puede disfrutarse de ecoparques y centros comerciales, en medio de dos reservas ecológicas de 60 manzanas de terreno. MÚSICA 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 El típico ambiente guatemalcana, puede disfrutarse al visitar su mercado central que siendo inaugurado en 1978 permite encontrar recuerdos de jade, flores, venta de comida típica, frutas, verduras, textiles y variados productos artesanales. Por su ambiente que combina el pasado colonial con el presente moderno, sus tradiciones, cultura e historia precolombina, la ciudad capital de Guatemala es un destino que merece conocerse en la República de Guatemala. Si te ha gustado el video por favor da pulgar arriba, comparte este video con todos tus amigos y visita mis listas de reproducción. Ah, y también visita mi canal secundario y únete a la familia de Claymore Sunshine Alchemist, este contenido te va a encantar, los links estarán en la descripción. A ver, ¿qué escándalo es ese? Al que no le guste la clase se puede ir. Adiós. Pero tampoco se vayan todos, no sean tan injustos, tan mal está la clase. Te he hablado Crónica de Diamante y te deseo buen día, tarde o noche. ¡Gracias!